Es sábado y ya sabes que no, arrancamos con el repaso de los mejores clips a quien brava en el 7. Vamos a estar disfrutando de muy buenas canciones clásicos de todo un poco para que vos que estás ahí del otro lado estés bien cerca también de lo que pasa en la 94.9 las 24 horas del día. Arrancamos con el repaso de las 30 mejores y canciones que quieren ingresar y otras que ya están en la lista. Después se viene caro con el bloque Made in Argentina. La recomendación de Ana con la peli Brava de la semana, por supuesto que tenemos clásicos con los jurásicos y en el cierre Pedro y Erika con la hora de mover. Así es que quedate por ahí porque esto que arranca es Brava en el 7 y el invitado especial sos vos. En el rubro musical, Brava en el 7, Canal 7, Las Heras, Mendoza. Bueno, qué alegría, gracias, gracias Aptra, gracias a todas las autoridades de Grupo América por apoyarnos, por alentarnos. Somos una radio que quiso hacer televisión y este reconocimiento nos alegra el alma. Lo quiero compartir con los compañeros de Eterna que hacen productos increíbles también. Compartirlo con toda mi familia de Brava, Raúl, Omar, Ana, Claudia, Caro. Agradecerles a Ariel Robert, Gustavo Bastías. A los chicos de la mesa, vamos, Mendoza, mis compañeros de Canal 7. A las familias que nos están siguiendo por televisión. Así que gracias por el apoyo y por el aliento de siempre. Y gracias por este reconocimiento, estamos muy felices. Proponé y votá esta canción para que ingrese a la lista de las 30 mejores de Brava. Es Becky G, mayores con Bad Bunny. A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me dejan poesía al oído por la noche cuando hacemos roserías. Me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo pero no sea un buen amante. ¿Qué importan unos años de más? A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores. De los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca. Los besos que quiera darme y que me vuelva loca. Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno. Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno, como yo ninguno. Un caballero con 21. Yo estoy puesto pa' todas tus locuras, que tú quieres un viejo, estás segura. Yo te prometo un millón de aventuras, que en la cama te duro lo que él no dura. Yo estoy activo 24-7, conmigo no hace falta en los juguetes. Yo todavía no hebo de paquete, pero si te gustan un sopa con otro vete. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores. De los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca. Los besos que quiera darme y que me vuelva loca. 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada. Yo prefiero un tipo que me dé la talla. Yo no quiero un niño que no sepa nada. Yo prefiero un tipo que me dé la talla. A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores. De los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca. Los besos que quiera darme y que me vuelva loca. 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 ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Las tranja mejores de Brava! ¡Suelta, suelta! Estamos en las 30 mejores de Brava, por supuesto aquí, en Brava en el 7. Y no te olvides que todos los sábados de 10 a 13 podés escuchar el repaso de las 30 mejores en Brava. Acordate de votar esta canción, Junior y Estefi, Me Siento Fine. ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Junior! ¡Estefi! ¡Las 30 mejores! No puedo evitar que me gustes más y más No puedo evitar que me gustes tanto, tanto y tanto Que no puedo evitar sonreír cuando tú te encuentras frente a mí Porque tú me gustas, baby Contigo yo me siento demasiado bien Me siento fine, fine, me siento fine, fine Me siento fine, baby Contigo yo me siento demasiado bien Me siento fine, fine, me siento fine, ay, ay Me siento fine, baby Contigo yo me siento demasiado bien Tú me sentí, cuando te conociste, quise para mí Desde mi mismo momento, sin primer encuentro Y que no sé qué hacer, decidí que lo queriera Regalar el sentimiento, que ahora llego por dentro Lo que me pasa conmigo, con solo casar en casa Ya hay que provocar, solo quiero casarte conmigo Y trate como tu casa y me arroba Lo que me pasa conmigo, con mi explicación Y ya estoy contigo, siempre llevo de pronto conmigo Yo me siento fine, fine, fine Me siento fine, fine Me siento fine, baby Contigo yo me siento demasiado bien Me siento fine, fine Me siento fine, ay, ay, ay Me siento fine, baby Contigo yo me siento demasiado bien Oh 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 Yo, yo, yo Paul El increíble Stephanie Junior Tú y yo la pasamos fine Contigo fly on the sky Ando loquito por marcarte strike Yo a ti te digo vámonos pa' la rumba Y tú a mí de una me responde alright Alright, alright Alright, alright No me enamores más, girl A mí te dicen si me quieres Lo que me pasa es una cosa Lo que estar en casa ya es que me provoca Solo quiero besarte a la rumba Y sentir como tus brazos me roban Lo que me pasa es estar conmigo Es mi canción de brillar Y yo siempre llevo tu foto conmigo Es que me siento fine contigo Me siento fine Me siento fine Me siento fine Contigo yo me siento demasiado bien Me siento fine Me siento fine Contigo yo me siento demasiado bien I'm going to talk to you Yo, 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 yo Eh, yeah, yeah Tonight, tonight, tonight Tonight, tonight Me siento fine, fine, fine Oh, yo, yo, yo Eh, yeah, yeah Tonight, tonight, tonight Tú y yo la pasamos fine, fine, fine Brava y Vipantins cumplieron el mega sueño Felicitaciones, Brisa Carleto Felicitaciones, ganadora del viaje a Europa Las 30 mejores de Brava Entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida Lo que vamos a escuchar es la rompecorazones Canción de Daddy Versión con Ozuna Tema que quiere ingresar en la lista de las 30 mejores Necesita de tu apoyo www.brava.com.ar Una trampa Primero se deja a querer Te eleva hasta el cielo Y luego te deja a caer Y nega una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Que se une a su nombre y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se trama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Puede bajar el cielo y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró y ahora me ignora Me dijo que estaba sola Le llamo a lo insaciable que la cama me devora Hasta la mente me controla Hace 24 horas No sabe lo que te espera Hay sorpresas en la caja de pormuda No, 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 no Nada que haga va a ayudarte No, 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 no Quizás te cures con el tiempo Pero esa marca va a quedarse Empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza, te engaño y aún no pierdo la esperanza, no Empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza, te engaño y aún no pierde la esperanza, no Le dicen la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Eh, eh, Chris Gieda, Gaby Music, D.Y. Ozuna Las 30 mejores de Brava Varios artistas se unen en la lista más caliente Aquí tenemos a Calvin Harris, Barrel Williams, Katy Perry y Dick Shawn haciendo Pills Not nothing ever lasts forever, no One minute you're here and the next you're gone So I respect you when you take it slow I need a mentor to sing to know this moment Do you mind if I steal a kiss and a little souvenir? Can I steal it from you to memorize the way you shock me? The way you're moving here, just wanna feel it from you Don't be afraid to catch feels Ride your cup and chase thrills I know you ain't afraid about feels Baby, I know you ain't scared to catch feels Feels with me I'm your window shopper I suck up for your novel I'm wearing your goggles Virtual, virtual reality It ain't what it costs you It might be a dollar As long as it shuts you Memory, electricity Mind if I steal a kiss and a little souvenir Can I steal it from you To memorize the way you shock me? The way you're moving here, just wanna feel it from you Don't be afraid to catch feels Ride your cup and chase thrills I know you ain't afraid about feels Baby, I know you ain't scared to catch feels Feels with me Goddamn, I know you love to make an entrance Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions In the same bed, but it still feel long distance You're looking for a little more consistency But when you stop looking, you gon' find what's meant to be And honestly, I'm way too done with the hoes I know you ain't scared about feels Woo вся Yeah Like Yeah 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 Aw F равно C Yellow ? Bills with me Las Heras Mendoza Bueno, que alegría, gracias, gracias Aptra Gracias a todas las autoridades de Grupo América Por apoyarnos, por alentarnos Somos una radio que quiso hacer televisión Y este reconocimiento nos alegra el alma Lo quiero compartir con los compañeros de Eterna Que hacen productos increíbles también Compartirlo con toda mi familia de Brava Raúl, Omar, Ana, Claudia, Caro Agradecerles Ariel Robert, Gustavo Bastías A los chicos de la mesa, vamos Mendoza Mis compañeros de Canal 7 A las familias que nos están siguiendo por televisión Así que gracias por el apoyo Y por el aliento de siempre Y gracias por este reconocimiento Estamos muy felices En el Made in Argentina de hoy Te presentamos a dos bandas con mucho rock Una de acá de Mendoza Los Usted Señálemelo Que la están rompiendo Estuvieron en el Lollapalooza el año pasado Y también con nosotros en la revolución de las radios De la 94.9 Hoy llegan con la presentación de su segundo disco En la nave cultural Una versión en vivo de la canción Big Band También te vamos a presentar Una gran canción de Guasones Banda Argentina de Rock Que también la rompe Y que llega hoy al Made in Argentina Estamos hablando de la placa discográfica Su última placa Hasta el final Y la canción para un amigo Así comienza el Made in Argentina de hoy Entonces en Brava En la tele ¡Gracias! 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 Tantos me extraños, camuflados y ansiedad Venimos de plantar y vamos a ello Venimos de la ciudad Todo me lo perdí En el fondo es raro Estaba fatal Venimos de plantar Venimos de la ciudad Y vamos a ello Venimos de la ciudad Cruzamos los tres Con invenciones Venimos de la ciudad Venimos de la ciudad Venimos de la ciudad Vinimos de la ciudad Venimos de la ciudad Venimos de la ciudad figuradas granjas Venimos de la ciudad Vivo bus. 小 yinin about BesLER ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Más brava del cine! Sí, bueno, el tiempo vuela cuando te diviertes ¡Diamond Films! ¡Diamond Films! Bienvenidos a Alpha La ciudad de los mil planetas Donde por cientos de años Cada especie ha compartido su conocimiento Y su inteligencia con las demás Es el paraíso Sorprendente Basada en la revolucionaria novela gráfica Que inspiró a una generación Tras siglos de paz y prosperidad Una fuerza desconocida quiere destruir todo lo que hemos creado Agentes Valerian y Laurelin Tienen menos de 10 horas para encontrar la amenaza y eliminarla A trabajar Del legendario director del Perfecto Asesino El Quinto Elemento y Lucy Todo el universo está tras nosotros Necesitamos que ustedes sean los guardianes de nuestro futuro Muy pronto Mil mundos ¿Estás segura de saber lo que haces? Valerian Confía en una sola visión para salvarnos a todos ¿Cuánto tiempo quedó? Nuestro destino está en sus manos Yo le enseñé a hacer eso Valerian Y la ciudad de los mil planetas Próximamente Ahora te quedás escuchando el soundtrack de esta peli Llega Cara de Levine con I Feel Everything ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No se pudo negar, no se pudo negar Y ahora si para el final nos vamos a quedar Con un bloque super especial Del instructorado Por una parte con el máximo referente Del gimnasio Pedro Aipi, el señor Tony Costa Que nos trae una coreo de rock Bastante buena Y después el final con la invitada de lujo Que tuvimos estos últimos días En el gimnasio con Vanessa Dafne Bailando al ritmo de Chayem Bien, Tony Costa El inagotable Tony Costa Ahora nos deleita una clase De aerorock estilo fitness Enseñada progresivamente Con metodología, con música Y con una puesta en escena Que la grabamos dentro del instructorado Con nuestras alumnas Y después con Candela y con Pame Hicimos algunas tomitas especiales Y al final da gusto mirarla A Dafne Vanessa, esta venezolana Simpática, linda Porque la verdad que es la máxima expresión De la danza fusionada con el fitness Así que imperdible Y lo que se viene en septiembre Sí, lo que se viene, lo que se viene Cuéntame Septiembre A pedido de la gente Porque explotó lo de Dafne Vanessa Desde Venezuela Vamos a tenerla el 9 El 9 de septiembre En Pedro y Pi nuevamente Pero ahora con un nuevo bloque Que arrancamos Dance Retro Y disco Y escuchá Quienes van a estar A ver Dance Vanessa Viene Nada más y nada menos Que Terremoto López A dar dance Desde Buenos Aires Que también la rompió En su estadía en Mendoza Con los workshops Y con las clases especiales Después va a estar Tony Costa Dando retro Y termina John Manurbina También de Venezuela Dando disco Todo lukeado Con pelucas Así que fíjate El staff Los cuatro fantásticos En septiembre En Pedro y Pi Nuestros instrucados Sábados por la mañana 10 horas 10.30 horas A una de la tarde Todos los sábados Te esperamos Vení Te apacitate Bailá Divertite Bien Me encantó ¿Quiénes te acompañan Pedro en el programa de hoy? Copa México Argentina Que sí Ahora estamos ya Para que te inscribas Si estás por ahí Tenés tu gimnasio Tu grupo de exhibición De competición El 15 de octubre Tenemos la edición Copa México Argentina En el Bustelo Y tenés que estar De Maivea Noé Seguimos con nuestros amigos Obviamente es De Cango Club Calle San Martín Sub 961 de Godicruz Y Big Nick Que tenemos La indumentaria A morir Nos estamos despediendo Porque ya largó La nueva temporada Tuvimos el showroom Que ya lo vamos a mostrar En nuestro gimnasio La presentación De la nueva colección De Big Nick Que nos auspicia Y además Nos viste a todos los profes Para que podamos estar bailando Con esa ropa tan cómoda Y de buena calidad Me encantó Entonces Pedro ¿Estás listo? Estamos listos ¿Ustedes en casa Están listos? No se olviden además Que esta hora de mover La pueden vivir En el aire de Radio Brava De lunes a viernes A partir de las 13 Y a partir de las 19 Con Caro Con Claudia Y con Anita también Y ahora sí Brava Te pone a mover Hora de mover Si el ritmo te lleva A mover la cabeza Ya empezamos Como ves Mi música no discrimina A nadie Así que vamos a romper Y toda mi gente Se mueve Mira el ritmo Como los tiene Hago música Que entretiene El mundo nos quiere Nos quiere Que me quiera a mí Toda mi gente Se mueve Mira el ritmo Como los tiene Hago música Que entretiene Mi música Los tiene fuerte Bailando Y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est como si C'est como ça Ma chérie La 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 Francia Colombia Me gusta Freeze Y Balvin Willy William Me gusta Freeze Los DJs no mienten Les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien Freeze No les bajamos Mas nunca paramos Es otro paro Y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Si, yeah, yeah, yeah Un, dos, tres ¡Luego! Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro Sí, ok, vamos Y con el tiempo Nos seguimos Se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba Sí Los tengo bailando Rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba Sí Los tengo bailando Rompiendo Y dónde está mi gente Me fue a mojar la teta Y dónde está mi gente Say, yeah, yeah, yeah Un, dos, tres ¡Luego! 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 hora de mover llegó el día esperado mendoza salta en el hotel intercontinental este mega evento que venimos promocionando lo hace rato con nuestros amigos de cango club mendoza que están en la uruguay y en chile una celebrity de estas botas mágicas y nos va a contar un poquito lo que vamos a estar viviendo y te vamos a estar mostrando en hora de mover bueno muchísimas gracias antes que nada darles las gracias por estar acá y bueno nada preparándonos para lo que va a ser este día estamos súper felices de haber encarado este evento la verdad que estábamos un poco preocupados por mendoza pero nos han deslumbrado estamos esperando muchísima gente para el día de hoy viene gente de comodoro de río davia viene una delegación de chile y bueno desde mendoza gente de río davia de malargue de junín no quiero estar de mencionar a nadie pero bueno felices súper felices qué lindo qué lindo y desde pedro y fí vamos a estar con la animación con un poquito de baile también y te vamos a mostrar algunas imágenes arriba de estas botas que son tan maravillosas y bueno contanos laura que lo que se viene para lo que queda del año que se viene en septiembre en octubre en noviembre qué eventos tenemos bueno hoy con mendoza salta este evento lo replicamos en distintas provincias así que en septiembre vamos a estar en comodoro río davia con las chicas que están organizando todo también y en 19 de noviembre lo vamos a hacer en buenos aires así que desde ya la convocatoria 19 de noviembre buenos aires y terminamos el año 10 de diciembre en uruguay en uruguay y en buenos aires matar pedro y pi también por supuesto faltaba más que lindo vamos a salir saltando y bailando así que ahora quedate con nosotros porque vamos a mostrar este mega evento imágenes maravillosa super power con mucha adrenalina y mucha onda esto es para bravo en el 7 hora de moda y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Hora de mover! Desde el río Atuel, Valle Grande, San Rafael Mendoza, tenemos el orgullo de presentar, con el privilegio de presentar a Dafne Vanessa, bailarina, coreógrafa profesional, que ha estado en tantos lugares, en tantos países, en tarimas muy importantes, y las tuvimos en nuestro instructorado, en el de Mendoza, de Pedro y Pi, y también en el instructorado de Beat Formas de Graciela Martínez. ¡Gracias! 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 La fotografía en el gimnasio de Pedro y Pi fue genial! La onda de la gente, la manera a agarrar la coreografía, y definitivamente, todo el calor que se sintió dentro del gimnasio fue brutal, la verdad, la pasé divino. Y en San Rafael, en el gimnasio Big Formas, definitivamente, el grupo respondió ante una coreografía que no estaba sencilla y me sentí súper bien porque logré el desafío que era que alumnas que no tienen experiencia en el área de la danza lograran hacer cosas un poquitico más allá de lo que vienen acostumbradas. La verdad me sentí súper bien. Qué linda esa tonadita por dios. Bueno y además estuvimos grabando junto a Toni Costa, Maka Sánchez y conmigo con Pedro y Pi estuvimos grabando una performance que te vamos a mostrar y se van las miradas a Vane. Ustedes lo van a ver. Se van las miradas a Vane. ¿Cómo te sentiste en esa performance en poder armarlo ahí con este nuevo grupo de trabajo? La verdad divino porque bueno es muy rico trabajar con un equipo que tiene las capacidades para poder llegar a lo que se quiere y aparte como somos súper bien, nos reímos, nos disfrutamos y la canción además es lindísima. La pasamos realmente muy bien. Qué lindo. Bueno, nos vas a contar también qué es lo que se viene. Contanos porque estamos invitados justamente a un evento donde estás organizando en Chile. Contanos un poquito de qué se trata septiembre y lo que vamos a estar viviendo en Chile. Bueno, fíjate, la productora de eventos que dirijo junto con dos de mis colegas allá en Chile, Carolina Andrade Palma y Eduardo Garce, estamos montando un evento de fitness y de ritmo para el día 2 de septiembre. Van a ver clases de rock and roll en el área de fitness, de reggaeton en el área de fitness, de latino, de dance, de baile entretenido, zumba, de box y de entrenamiento funcional. Está súper completo y bueno los profesionales que van a estar montados en tarima son de primer nivel así que estoy súper ansiosa que ya llegue porque sé que nos va a ir buenísimo. Qué lindo. Vamos a dejar que cierre Vanessa con ese tonito venezolano. A ver. Bueno, y ahora los dejo con la performance que montamos de Déjame robarte un beso en Hora de Mover. Son muchos años que pasaron sin decir te quiero y en verdad te quiero pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma como un mañanato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma como un mañanato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción, déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte el corazón, déjame subirme esta canción para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma como un mañanato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma como un mañanato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma como un mañanato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. HORA DE MOVER 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 lo podés hacer en www.brava.com.ar Nos vemos el próximo fin de semana. Chau, chau.